Yo busco ojos que ven muy claro, oídos que escuchan verdad, dolor que siente esperanza, noviembre 4, un cambio, un cambio. Después de ocho años de cuidar los intereses, corporativos y riqueces, y entrar en una guerra ilegal, ya basta. Han hecho farsa la diplomacia, y destruyeron la economía, han asaltado el medio ambiente, sin preocuparse por la gente, como tú y yo. Pues este año no, pero a mí me alegra decir, tenemos chance de elegir, a dónde va nuestro futuro, si mejor o más duro, por eso yo le digo, a todos mis hermanos, latinoamericanos, no dejen de votar, está en tus manos. Si tú te sientes así, expóndele a Obama, si tú te sientes así, expóndele con tu voto, si tú te sientes así, expóndele a Obama, si tú te sientes así. El 4 de noviembre, respóndele, respóndele, hasta mi madre republicana, está votando para Obama, even my Republican mama, it's gonna cast the vote for Obama, hasta mi madre republicana, está votando para Obama, even my Republican mama, it's gonna cast the vote for Obama. Respóndele, con tu voto, respóndele, con tu fe, respóndele, a Obama. Respóndele, que tiene muchos muchachos, respóndele, en toda la Florida, respóndele, y donde sea que tú te, respóndele, mía, mija y al día, respóndele, hay callos huesos tan pa' ver, respóndele, en Pensacola, respóndele, hay molando también, respóndele, escúchenme mis hermanos, respóndele, latinoamericanos, respóndele, te detiene la clave, respóndele, para cambiar el detalle, respóndele, no se queden en casa, respóndele, que salgan a la calle, respóndele, noviembre 4, respóndele, responde. ¡Gracias!